Señor mi Dios Al contemplar los cielos Hola amigos de Construyendo Vida Quiero hablarles de la sanación de conciencia La sanación de conciencia es importante, es la intervención de Dios en nuestra vida Es el accionar del poder de Dios en nuestra vida Sanar en nuestra conciencia ¿Qué es eso? Hermanos es que nuestros criterios, nuestras opiniones estén de acuerdo a los criterios de Dios Es decir que Dios hable con ti De esa manera te sentirás hijo de Dios Porque le dirás a Él Padre reconociendo que Él es tu creador Y como creador Está dándote los criterios de Él Como leche y miel Para que también tú alimentes tu vida y alimente Alimente la vida de los demás Si tú quieres sanar a los demás Primero tienes que sanar tu corazón Sanar tu vida Seguimos construyendo vida con los criterios de Dios Justamente 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 Gracias por ver el video.